Gracias. 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 Bueno, primero pedir disculpas por el atraso. Gracias. Que no fue voluntario, sino académico. Es que tuve una comisión para aceptación de candidatos a maestría. Y aunque me escapé antes de terminar, no pude hacerlo antes. así que vengo llegando tarde, pero a veces se superponen las obligaciones. Así que perdón por llegar tarde. Avanzando la escritura del tema de cómo se pasa del pensamiento unívoco hegeliano a la lenta apertura del ámbito de la analogía, que por suerte pude ya expresarlo por escrito, así que lo voy a poner en la página. Va avanzando el pasaje de Hegel a Schelling, de él a Feuerbach, que descubre o propone ya una filosofía positiva a la manera de Schelling, positiva que significa lo empírico, pero Feuerbach también empieza a descubrir en los principios, la filosofía del futuro, la comunidad. Y llega a una expresión diciendo el fin, el gran tema de la filosofía es estudiar la relación del ser humano con el ser humano, porque otro ser humano en su corporalidad necesitante es lo más real. Y entonces él usa la palabra mensch, su mensch, que ser humano con ser humano nos presagia ya el cara a cara. Y cómo después esto pasa a Kierkegaard, que como les había dicho las tres etapas, la especulativa Hegel, unívoca, la ética Kant, el universal que, diríamos así, acorrala la individualidad o el singular, y para el cual el bien, Kant, es cuando el singular cumple la universalidad, que es lo unívoco, y lo tercero, el tercer estadio de Kierkegaard, que ahora sí lo vi más claro al leer de nuevo sus textos, es lo absurdo de la fe. Pero lo absurdo de la fe es justamente poder aceptar la palabra del otro. Y es absurdo para el momento especulativo o el momento universal kantiano. Pero entonces se asemeja mucho a lo que Taubes o Agamben ahora en el pensamiento de Pablo de Tarso, vamos a llamar la locura de una sabiduría que se opone a la sabiduría del mundo, que es el sistema. Entonces, justamente, lo mesiánico es locura para el mundo. Hidalgo es un loco, y lo dice en el malestar de la cultura Freud, yo no estoy llamado a la transformación de los sistemas históricos, eso dentro del psicoanálisis cae como una especie de patología. Así que yo no voy a tratar ese caso, que sería el caso de un hidálogo, cuyo superyo, superego, enfrenta a la universalidad vigente, pero como una individualidad que afronta la universalidad, locura para el mundo. Entonces, el absurdo de la fe de Kierkegaard tiene que ver con esta problemática. Y después viene Marx, y ahora sí, en tres páginas, vuelvo a plantear Marx, pero no como lo había hecho mi filosofía, el método de la filosofía de la liberación, que me retuve muchísimo en el joven Marx y descubriendo Marx todavía para mí mismo bastante desconocido, sino que ahora ya dejo el joven Marx, me planteo el Marx definitivo al partido de los Grundrisse, y el tema de la analogía lo puedo explicar mucho más rápido en tres páginas en Marx. Y me quiero referir a esto y luego a continuar el tema en algo que quiero plantear más largamente. El tema de la analogía, entonces, en Marx, se entiende bien desde los Grundrisse, por ejemplo, cuando él usa una manera de explicar las cosas que no va a repetir en las sucesivas redacciones del Capital. Él habla del Capital I, el Capital II, el Capital III. O es decir, muestra cómo el Capital se va desarrollando en una totalidad dialéctica. Entonces, el punto de partida es el Capital I. Si fuera el pensamiento unívoco, el Capital I se desarrollaría como Capital II y el II como Capital III. O es decir, iría pasando de uno al otro, sería Hegeliano. Pero en cambio Marx lo va a plantear en los Grundrisse, usando la terminología, ahora he vuelto a dar vuelta bien, la terminología de Schelling, en aquello de Schelling, en aquello de que Schelling logra destruir la unicidad del ser y propone un momento anterior al ser, que es la fuente creadora. El ser es el fundamento. Y esta terminología aparece en Marx. Y yo había dicho alguna vez que no he visto la presencia de Schelling en el pensamiento de Marx. Leyendo la filosofía de la revelación de Schelling en alemán, hay un apéndice bien largo, como de 30 testimonios, de lo que habían estado presentes en las cátedras de Schelling. Uno dice, no entiendo nada, el otro dice, es un reaccionario. Es interesante. Uno que capta el tema y lo toma en serio y ve lo que está diciendo Schelling, es Kierkegaard. Engels mismo no entiende mucho de qué se trata. Y Marx después entra a un diálogo con Feuerbach criticando a Schelling y ya de pronto vi que Marx conocía a Schelling, a tal punto que lo critica en un diálogo con el propio Engels sobre el tema de Schelling, que es decir que había entrado en la temática de Schelling. Bueno, el tema es el siguiente, ya lo he explicado muchas veces, pero ahora quiero hacerlo más claro. Y después me quiero referir algo con respecto a esto. El Capital Uno, y así le llama Marx, Capital Uno o Primero, Es el momento descripto en el tomo primero, donde se logra por fin acumular el excedente más allá del salario, que es la ganancia o el plusvalor. Ya Marx tiene pleno conocimiento de sus categorías en los gründices, 1857, porque por noviembre descubrió el plusvalor explícitamente. Entonces, este primer capital ya tiene como acumulación plusvalor. Dejémoslo así, sin todavía pensarlo. Pero en el segundo momento, el trabajo vivo, y lo voy a un poco representar de esta manera, trabajo vivo, el trabajo vivo que no es capital, que está en la circulación y en el origen, cuando está la confrontación primera de un trabajo objetivado y un trabajo vivo, esta confrontación es la originaria. Trabajo objetivado es el dinero y el trabajo vivo es la subjetividad misma corporal del trabajador. El que va a ser capitalista le paga al trabajador un salario y el trabajo vivo es subsumido en el proceso de producción del, todavía no capital, sino del que le compró el trabajo y ahí va a producir plusvalor. Ese plusvalor se va a acumular en la primera acumulación originaria del capital uno. El tomo segundo, el tomo segundo, él va a hablar de las rotaciones sucesivas, va a ser la circulación del capital, no solamente óntica. Puede decir, la circulación óntica del capital sería la mercancía que se vende por dinero y el dinero que a su vez se utiliza para comprar medios de producción y pagar trabajo. Esto es lo que se ve en el mercado. Una mercancía que se compra con dinero, pero dinero que a su vez compra medios de producción y compra al trabajador con salario y desaparece del mercado. Y entonces subsume al trabajo vivo en el capital, pero en lo que él llama como el infierno de Dante. toma al trabajador y lo mete dentro del capital y le va a extraer plusvalor. Esa subsunción es alienación del trabajo vivo. Pero aquí ya tenemos que hay trabajo vivo por un lado, trabajo objetivado, y ahora ya cuando se acumula el plusvalor, tenemos el capital uno. El capital no es trabajo. Y esta alteridad del capital va a permanecer siempre, no del todo subsumido, pudiendo ahora colaborar en los siguientes procesos, porque el trabajo vivo va a volver a ser subsumido como trabajo asalariado. Y como trabajo asalariado es momento del capital, pero al mismo tiempo queda como una subjetividad que no fue subsumida en el sentido que no se le pagó salario, pero sin embargo produjo valor. Y ese es el plusvalor excedente del salario. Es decir, el plusvalor que se va a acumular en el capital dos va a ser por una parte el pasaje de la potencia capital uno al acto en el sentido aristotélico. Lo que era Möglischke, posible, viene real. Pero al mismo tiempo va a haber el aporte del trabajo vivo que es una fuente, y él le usa la palabra fuele, es una fuente no reproductiva del salario, sino que es una fuente creadora del plusvalor de la nada que surge desde fuera. Y ese desde fuera es el momento de la analogía. O es decir, el capital dos, el capital uno no es igual al capital dos en cuanto a su naturaleza. Es capital uno, más algo que le viene desde fuera, o es decir, le era imposible, no posible. No era pasaje de la potencia al acto, sino de la imposibilidad al acto. Y ese aporte desde la nada que se llama creación de valor y no mera reproducción, es el momento analógico que va a seguir funcionando a todos los niveles del capital. O es decir, el capital no es unívoco, no es la totalidad que se desarrolla meramente dialógica, dialécticamente, sino que es una dialéctica en que en cada rotación del capital sobre sí mismo va subsumiendo desde la nada, desde otro analogado excedente que se va a acumular. Esto sería la expresión de la superación de la univosidad del capital. Si el capital fuera un concepto unívoco, debería sacar la ganancia desde sí mismo. Y Marx dice, esa es justamente la pretensión fetichista del capital. Yo produzco la ganancia. Y eso es, todos los capitalistas del mundo todavía, los grandes millonarios, piensan que ellos, gracias a su creatividad, hacen que su transnacional pues produzca cada vez más ganancias. Y esa ganancia sale de la creatividad del empresario como un momento del capital. Pero no piensan que subsunción de un trabajo, trabajo vivo, aún en el caso de un capital como Microsoft. Porque al fin Microsoft es creado por técnicos que son los que crean la nueva, el nuevo producto. Lo que pasa es que Will Gates es al mismo tiempo un creador y después administra su riqueza, pero subsume muchos otros creadores a los cuales ya le paga un salario. Y entonces, él sí fue en su origen productor de una empresa, pero después empezó a usar el plusvalor de todos los técnicos que él subsumió en su empresa y que son los que le permiten llegar a mayores ganancias. Claro que además hay otro tipo de transferencia de plusvalor de otros capitales a él en la competencia. Pero esto ya sería lo mismo al fin, porque el plusvalor que puede transferir otro capital a uno que en la competencia los vence absorbe plusvalor que ellos lograron de sus trabajos vivos. Quiere decir que al fin tampoco subsumen en la competencia transferencia meramente creada por el capital, sino que cada capital fue el trabajo vivo el que creó excedentes que se acumulan. Quiere decir que el capital que logra vencer a los demás en la competencia va a asumir plusvalor de otros capitales que no lograron crear productos que en el mercado lograron menor precio y por lo que destruyeron a los otros capitales en la competencia los cuales le transfirieron a su vez el plusvalor. En fin, el tema de la analogía dice el capital no es un concepto unívoco sino que es un concepto análogo. ¿Dónde está lo semejante que explica ahora los dos analogados? O es decir, entre el trabajo vivo y el trabajo objetivado capital. ¿Hay algo en común? Sí. pero no es un concepto de capital sino que la semejanza justamente es la vida o es es decir es el sujeto viviente que por una parte sigue siendo un sujeto creador y por otra parte se transforma en un sujeto posesor del trabajo objetivado pero tanto el trabajo objetivado como el trabajo vivo son vida y si quieren son trabajo pero trabajo en tanto que son vida uno objetivado y otro en acto entonces tenemos aquí dos analogados y habrá que trabajar el tema terminé esa parte y ahora tengo que seguir en el sentido de decir que el problema dialéctico lo va a explicar muy bien Sartre pero tendría que dejarlo como un método dialéctico en el cual Sartre no piensa para nada la univosidad o la analogía sino una interesante expresión de la dialéctica porque la dialéctica hay que asumirla nos dijo Beuchot una cosa es el pensamiento analógico y otra el pensamiento dialéctico cuando terminemos el curso y hagamos una una conversación entre Beuchot Carlos Pereda y un servidor ahí vamos a hablar a ver si la dialéctica puede o no articularse a la analogía yo pienso que justamente sí porque yo paso el capital 1 al capital 2 dialécticamente pero lo hago con un momento analógico y a eso lo que voy a llamar analéctica porque no es pura dialéctica ni es pura analogía sino justamente su articulación y en ese sentido va a aprender de Hegel la dialéctica pero va a subsumir en la analogía pero va a superar la analogía tradicional estática que hablaba de analogados pero sin movimiento histórico dialéctico y entonces esto va a ser un poco más rico que ambos en fin esa es la hipótesis pero al releer yo los textos anteriores sobre todo una especie de apéndice al final de método para la filosofía en liberación lo leí con cuidado yo digo pero ahí expliqué exactamente lo que estoy diciendo y algunos me preguntan ¿y qué es método analéctico? entonces me dije hay que explicarlo bien la verdad estaba escrito y está no le puedo agregar casi ni una frase a lo que escribí hace 40 años o ya se van acercando el tema estaba claro ahora espero que esté más voy a pasar al mismo tema de Marx pero ahora refiriéndome al pensamiento de Juan José Bautista Segales hoy le voy a dedicar un poco la clase a él primero y después le voy a dar la palabra a él porque estos días pues estuve leyendo algunos los trabajos crítica a la razón boliviana hacia la crítica ética de la racionalidad moderna hacia la descolonialización de la ciencia moral latina ciencia social latinoamericana y qué significa pensar desde América Latina en ACAL que fue el texto que le mereció el premio libertador al pensamiento crítico algunos críticos poco pero por las redes dijeron este trabajo no vale el premio no hay ninguna originalidad el que lo decía porque lo escribe con nombre y apellido y no lo voy a nombrar es un amigo no se daba cuenta quizás que lo que Juan José estaba expresando con mucha claridad es algo muy especial porque leyéndolo qué es lo que hace y después me va a refutar si me equivoco porque esta vez me pongo del lector del discípulo o es decir ahora hoy voy a cumplir aquello de tener todos los días el oído del discípulo ante un maestro que es el discípulo y entonces ahora soy el discípulo que lee el maestro entonces si uno no lee ese y a los otros hace algo muy especial que no ha hecho nadie que no ha hecho nadie porque primero toma los que para él son grandes autores eso nomás ya es muy desconocido en América Latina porque cualquiera que va a hablar de filosofía cuando dice voy a tomar grandes autores wow Aristóteles Kant Hegel Habermas todo y no no es ninguno de ellos es Hegel Habermas Semelman Zabaleta Aníbal Quijano y no tendría que haberlo colocado pero lo coloca y pasó un servidor entonces él trabaja sobre todo cinco autores latinoamericanos no conozco otro autor que lo haya hecho esto ya nomás es una novedad ¿cómo que no? dice ah pues repite el pensamiento un momento leerlos ya es valorarlos y por lo tanto se está refiriendo a los autores latinoamericanos esto es novedoso es ya el comienzo de algo importante cuando yo leo los autores y también latinoamericanos ustedes verán que por lo general la bibliografía es casi toda europea y me incluyo para que me critiquen todavía pagamos derecho de piso que si no nombramos a los famosos autores europeos y norteamericanos pues pasamos como folclóricos como no verdaderamente versados bueno Juan José se anima a decir pues yo voy a trabajar grandes autores y trata no más que a los latinoamericanos eso es es una novedad completa lo indico desde ya y voy a dar un ejemplo de esa novedad en en sus libros él va repitiendo algunos pueden criticar que se repite mucho sí yo creo que se va repitiendo pero es como el que clava un clavo golpea con el martillo y va clavando el clavo y lo repite muchas veces y el clavo va entrando si uno lo dice de paso pues no funciona a veces hay que recordarlo y si hay una obsesión que yo veo en el trabajo leyendo ya sus obras es que hace una crítica a la modernidad más fuerte que ninguno de sus cinco referentes o es decir tantos Inglomer como Zabaleta como Semmerman como Aníbal Guijani como yo mismo tenemos una velada o fuerte visión de la modernidad pero por ahí nos olvidamos y tratamos otros temas Juan José vuelve sobre el tema vuelve sobre el tema relaciona todos sus temas con una crítica a la modernidad y eso ¿por qué? me parece por el punto de partida que toma porque Inglomer es un alemán desde el año 62 en América Latina conoce nuestra problemática a fondo después de 50 años de estar aquí pero es un alemán en América Latina blanco urbano pues Semmerman es un chileno sociólogo del mismo tipo aunque más metodológico y epistemológico que es más la actitud de Juan José que en realidad yo diría que vino a México tras las huellas de Hugo Semmerman estudiando a Semmerman y trabajó con él y después se fue abriendo pero la imposta epistemológica es original porque él mismo era sociólogo más que filósofo al comienzo pero Semmerman va a ser también un urbano chileno de cultura europea clase media etc. el mismo Zabaleta que va a trabajar el pensamiento boliviano y va a tomar más en serio al pensamiento indígena pues lo va a hacer de paso en la historia y qué decir animal quijano que aunque es peruano al tema indígena mismo no le va a dar tanta importancia quiere decir que Juan José se sitúa mucho desde la Aymara no en el sentido León Portilla de que entre a trabajar todavía el pensamiento Aymara desde un punto de vista mítico antropológico y que desde ahí saque un tipo de filosofía distinta como hace Gabriel sino que más bien relee a los clásicos pero de una posición que ninguno de los otros cuatro incluyo incluyéndome a mí tiene entonces por eso la obsesión de la crítica a la modernidad como otra cultura pero al mismo tiempo gracias a la escuela ya latinoamericana le podemos llamar así no solamente filosofía liberación sino latinoamericana tiene una impronta muy marxista todos esos que se he nombrado pues conocen bien a Marx más o menos algunos genialmente como Jim Clamer y otros creadores como Aníbal Quijano otros lectores filosóficos como yo pero eso ya está garantizado y el mismo Juan José pues se tuvo que meter a la escuela a trabajar a Marx en serio pero lo trabajo desde las lo trabaja desde la sospecha de los pueblos originarios desde un punto de vista muy sociológico y filosófico más en abstracto no en concreto mítico antropológico todavía no no ha hecho un trabajo a la manera de León Portilla o o o de Joseph eh ¿cómo se llama nuestro? Joseph Festerman Festerman u otros bien voy a dar un ejemplo de este esto eh en en hacia la descolonización de la ciencia social latinoamericana colonialidad del poder racialización eurocéntrica y clasificación social un diálogo con el pensamiento de Aníbal Quijano que también lo trabaja y lo trabaja de una manera muy interesante que me hizo pensar y me hizo cerrar casi un argumento fuerte o es decir el originario argumento que yo vengo trabajando paradójicamente estaba como como suelto o es decir le faltaba el nudo el nudo fuerte cuando yo digo la filosofía moderna empieza en el Caribe en el siglo XVI antes de Descartes hubo grandes filósofos sea alguno que haya impuesto su su conclusión argumentativa fue Ginés de Sepúlveda en la nada menos que célebre disputa con Bartolomé en las casas y entonces eso lo he trabajado mucho y lo he hecho bien lo he hecho largamente por otra parte trabajé a Marx pero no se unieron en este punto que quiero hoy remarcar y que Juan José lo muestra muy bien yo siempre pensaba como piensa Marx y en el fondo es obvio que la acumulación originaria del capital es el oro y la plata americana que va a miles de toneladas a Europa España y se reparte por Europa y termina en la China es la gran acumulación originaria el plusvalor urbano del obrero europeo desde el siglo XIII era minúsculo era pequeño el capitalismo europeo era muy pobre urbano en los intersticios del feudalismo existía el capitalismo pero existía como un subsistema yo digo era el feto que iba creciendo pero nace el feto en 1492 y tiene buen alimento porque viene la acumulación originaria cuantiosa de América Latina pero miren que cosa extraña uno puede decir la plata y el oro fue esos reinos y eso es la acumulación originaria más un texto que mucho me llamó la atención es que un obispo de Oaxaca escribe en una carta el oro y la plata que va a esos reinos ha sido conseguida con la sangre de los indios y va envuelto en sus cueros que sí que yo veía que esa plata y ese oro tenía que ver con la explotación del indio y más lo trabajé en mi tesis doctoral ocho volúmenes y vi la manera de Durango y uno por uno todas las regiones de América Latina hasta Buenos Aires cómo explotaron a los indígenas la conquista a partir de los ojos de obispos que veían lo que pasaba algunos en favor de la conquista pero muchos de ellos muy en contra y algunos hasta fueron asesinados por defender a los indios que sí es que yo veía la relación entre la plata y el oro y los indios pero era una todavía relación ¿qué diría yo? yuctapuesta el argumento de Aníbal Quijano que pone Juan José cierra la cosa porque Aníbal Quijano se pone a trabajar eso de la acumulación originaria y Juan José tiene razón que casi siempre se le llama acumulación primitiva pero como yo pongo los términos en alemán un sprunglige acumulación no es primitiva en el sentido que es subdesarrollada un sprung significa originaria pero originaria significa que permanece como fundamento siempre originaria es origen pero no en el tiempo sino como fuente entonces lo sugiere él muchas veces sin citar la fuente pero por qué va a tener que estar citando todas las fuentes yo me descubro en muchas cosas de Juan José digo esto es mío pero también tiene derecho que sea de él no me siento ofendido porque no me cita ya me cita bastante entonces no hay que citar demasiado pero yo claro como yo soy un lector muy especial en esto yo me doy cuenta donde vienen mis contribuciones porque sé que algunas nadie lo había hecho antes y se ve entonces el tema es muy interesante porque no había pensado que el valor de la plata y el oro viene causado si cabe la palabra por un trabajo vivo gratis no es ni plus valor entonces yo decía después la servidumbre indígena y esclavismo produce un excedente que en Europa se va a sumar al plus valor y se va a transformar en el fondo plus valor pensaba yo el fruto del trabajo indígena en la mitad y en la encomienda que no se pagaba nada algo que producía pero no lo pensaba como capital originario sino como capital constituido que llegado a Europa se transformaba o se sumaba al plus valor pero lo que pasa es que ese trabajo gratis es la fuente de la acumulación originaria porque la plata como plata no vale nada la plata vale porque hay miles cientos de miles de indígenas que murieron en el fondo las minas y dieron toda su vida no 8 horas por día con un salario sino toda su vida gratis y se objetivó en la plata la cual claro llegó al mercado europeo asiático y como había un tip una cantidad de plata fija pongamos 100% de la plata en el continente asiático afro mediterráneo cuando viene una miles de toneladas de plata esa plata tiene más valor que la plata que había en Europa porque ha sido conseguida con menos trabajo aunque sea gratis quiere decir entonces que la objetivación de la vida del indígena en el mercado se multiplicó pero venía de que era gratis entonces si no mal interpreto el argumento de Aníbal Quijano ahora es muy fuerte ¿qué es lo que permite que no se pague salario al indígena las minas y dice palabra de origen quechua y punto ni dice qué palabra era en quechua y siempre cuando viene el griego dice de tal palabra griega de tal palabra latina de tal palabra porque esas palabras son humanas pero como viene del quechua ni pone cuál es debo creer que la palabra mita debe ser tal cual en quechua entre los aztecas perdón incas tanto quechua como aymaras había un sistema de la mitad y también había minas pero eran minas para el lujo porque para los indígenas el oro y la plata eran objetos como alhajas era le llamaban perdónen el nombre la mierda de los dioses en realidad no sirve para nada pero brilla y es bonito aunque esa que he nombrado pues sirve para fecundar el campo por eso que dice Bartolomé los indígenas fueron peor tratados que el estiércol de la plaza ahí ya nombre el estiércol no como yo lo nombré pero porque el estiércol de la plaza se recoge primero para que no quede feo la plaza y sea maloliente y después porque se le puede poner de fecundizante a las plantas pero los indios muertos solo deja que vengan a recogerlo si quieren los familiares y si no que se pudran peor tratado que el estiércol de la plaza bueno había que el estiércol que el estiércol que el estiércol Marx porque tomó las mismas costumbres pero ahora para extraer plata y oro que se iba a España y que era ahora capital y el capital original pero para no poderle el español pagarle tenía que crear un argumento para sí y cuál fue el argumento el argumento lo dio Ginés de Sepúlveda y ahí empezó la filosofía moderna ahí sería trabar Aníbal Quijano con el origen de la filosofía moderna esquina de Sepúlveda releyó Aristóteles la filosofía en el origen la filosofía leh y laiks lo que después en la Gracias. 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 ¿Será falso o no? Es auténtico. Bueno, usted es mexicano. ¿Cómo hago yo eso en el siglo XVI? Que no había sistema computarizado, ni había cédula de identidad, ni nada, nada. El racismo. El racismo vino a ponerle color al no ser. Y no la clase social. Gracias. 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 más violento como el norteamericano, pero cuidado, quizás fue más violento porque es más sutil. Gracias. 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 ...en Francia, captó el problema social, el problema de los sanguílots, sin ropa interior, y mezcló la política con los problemas sociales. No lo podía dejar de hacer, porque la burguesía tenía todavía un mundo de la nobleza y feudalismo muy fuerte. La Cámara de los Lords y la monarquía inglesa no es burguesa, es medieval, y el parlamento es moderno. Entonces los burgueses tuvieron que negociar con su pasado. La utopía de los fundadores, los pilgrims, no negociaron con nadie. Y a los indígenas los expulsaron de una manera violenta, porque ni eran agrícolas, ni tenían grandes organizaciones estatales, como los aztecas, los omecas, como los incas, todos. Y entonces los barrieron, no quedó nadie. Entonces fue una modernidad, puramente moderna. Y Inglaterra después de 40 años se va a hacer presente en lo que era Nueva Amsterdam y Nueva Holanda, y la va a hacer colonia, pero una colonia que ya tenía su ritmo propio. Y por eso que 120 años después que se hizo presente el Imperio Inglés, le dijo hasta luego, y se dependizó en el 1776. Y rápidamente pasó a ser centro, y ya no colonia, porque no lo había sido en el fondo nunca. Porque esos mesiánicos blancos, bautistas y presbiteranos y demás, no pudieron ser descartados por Ginés de Sepúlveda como subhumanos. Ellos eran tan humanos como los ingleses, y eran respetados también porque eran blancos y de la misma religión y al mismo nivel. Y además el capitalismo va a tener otro ritmo. En Europa, la revolución industrial que es simultánea en Estados Unidos, va a ser para disminuir la proporción del salario en el valor del producto. Pero en cambio en Estados Unidos, la tecnología no va a ser reducir la proporción del salario en el producto, sino permitir una mayor producción. Entonces, lo que va a permitir la tecnología es rápidamente producir, por ejemplo, la industria del hierro, va a ser la locomotora en todo el país, y va a tener otro criterio de expansión que el propio capitalismo europeo. Y va a ser moderno sin influencia de lo premoderno. De tal manera que va a ser, por una parte, un yo, pienso, mucho más puro que el de Descartes, y al mismo tiempo no va a tener oponentes. Porque en Europa va a haber la oposición de una iglesia muy fuerte, de un mundo feudal, de los campesinos. Va a ser muy complejo para la burguesía, no va a ser tan fácil. En Estados Unidos, el burgués domina todo desde el comienzo, sin que nadie se le pueda oponer. No hay ninguna iglesia porque está fragmentada, no hay ningún Estado que le haga sombra, no hay ninguna cultura porque los indios han sido eliminados, y entonces el pensamiento moderno va a expanderse de una manera feroz. El americano centrismo, tenemos que empezar a estudiarlo. Es más peligroso que el eurocentrismo, y es a él al que nos oponemos. Esto asustó, ya que Omar está allá y me dice que sí, asustó hasta la escuela de Frankfurt. Cuando la misma escuela de Frankfurt, que son eurocéntricos sin quererlo, se dan cuenta que Estados Unidos es una cultura unidimensional, o es decir, que no tiene segundo, no tiene pasado. Y entonces, ven que no entienden bien. Y Adorno estuvo ahí, no entendió nada, y se volvió a Alemania, y no supo lo que es Estados Unidos, porque no entendía. Eso no era Europa, pero tampoco era el África. Pero es interesante, hay que verlo. Y ellos por eso no tienen prácticamente pensamiento crítico. Aparece un Chomsky, pero es más bien como un anarquista sin sujeto histórico. Él no puede articularse, Chomsky, a un sujeto. Se puede articular a una izquierda universitaria, que sí ve el desastre, pero que no es ni una clase social, ni una cultura, ni nada. Claro, va a las conferencias y llegan cuatro mil jóvenes, sí, porque se dan cuenta que la cosa funciona mal, pero no hay un pueblo detrás. El pueblo está en manos de la cultura dominante, de la mediocracia, y lo maneja ese pueblo con un Trump o un Clinton, que más o menos es lo mismo, uno mítico y el otro mucho más estructurado. Digo esto porque la transmodernidad va a tener que trabajar con la diferencia entre el eurocentrismo y el americanocentrismo, y ahí entonces el racismo norteamericano muy fuerte, que no existe de esa manera en Europa, porque los europeos vieron a su edad media desde sí mismos. En cambio los norteamericanos ya nacieron con el racismo moderno que se ejerció en América Latina, pero con tal cultura indígena que fue un racismo que no podía eliminar al indígena y tenía que negociar con él. En cambio en Estados Unidos lo barrió a los indígenas y trajo esclavos, por los cuales nadie podía decir que eran humanos. No, nadie, no eran humanos, lean John Locke lo que dicen, y entonces no tuvieron oposición y ahora están luchando para tener sus derechos, el black, el afro, en Estados Unidos, sí, van adquiriendo migajas de derechos, pero en la vida cotidiana siguen siendo desplazados completamente por un ángulo racista. Ese racismo norteamericano es muy distinto al latinoamericano y no existe en Europa del mismo tipo. Entonces si hay algo que es especialmente para el futuro, es el americano centré. Juan José, te voy a dejar la palabra aunque sea media hora para que impliques un poco el libro o también la experiencia. Tráete la silla porque quiero quedarme aquí junto a ti. Ah, mira, acá está, acá. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Hace como dos semanas yo había venido aquí para, como es costumbre, informar, así como hace el doctor cuando ya hay un periodo. Pero se lo dijo el doctor, entonces, ah, ¿por qué no me diste? Pues la próxima semana lo vamos a hacer, entonces la semana anterior viene igual, dice que yo estaba sentado por ahí y se le pasó a lo ser, ¿no? A usted no te dice, yo estaba usted no te dice. Y ahora viene la realidad del fin de la viernes, el doctor me llama, este… ¿Está bien? Me llama sumamente entusiasmado porque había leído mis libros. Ah, he leído mis libros. Yo dije, bueno, este, como la deja, para que duce les de lea tienen que ganar un premio. Porque el doctor lee así rápido de corrido, yo sé eso, ¿no? Pero que es de lea y es otra cosa, ¿no? Entonces ahí me comentó, entusiasmado, algunas hipótesis, que estamos trabajando y él me dijo, bueno, el día miércoles vamos a empezar con ello y a ver cómo podemos continuar en el trabajo este de seguir trabajando hipótesis, hipótesis, y ver cómo es que ya funciona, no funciona todo esto, ¿no? En el caso en el cual él ahora se refirió, es el 70 y… perdón, el 2008-2009 estuve en una estancia académica de un año en Behandle University, que es de las New York University estatales, o las universidades estatales. Entonces ahí tuve la oportunidad de ser alumno de Aníbal Quijano. Entonces, pues yo sabía quién era Quijano. Entonces, este, platicamos con él y él me dio todos sus manuscritos, muchos de los inéditos, y yo ahí me lo… que dijerí todito, ¿no? Que es siempre algo que aprendí con el doctor. Para hablar de un doctor, uno no puede hablar a partir de un librito o unos articulitos. Uno tiene que leerse todo, ¿no? Entonces, es algo que aprende uno aquí en seminario, ¿no? Te agradé y me leí todo. Entonces, producto del diálogo con él en el curso este, más la lectura que hice de toda su obra, desarrollé este argumento, ¿no? Bueno, inicialmente lo que yo estaba trabajando era ver el modo cómo es que podía sistematizar todo el pensamiento de Düssel, ¿no? Y ahí a la gente le interesaba muchísimo, muchísimo. Pero en la academia de primer mundo pasa lo que pasa con la economía mundial, ¿no? Y esto tiene que ver con la acumulación preoriginaria. Toda la riqueza que hay en primer mundo es nada sin nuestra riqueza, sin nuestro trabajo. Y la hipótesis que yo estoy manejando es que todo el pensamiento moderno es nada sin el conocimiento milenario de las culturas y civilizaciones anteriores a la modernidad, ¿no? Así como ha habido transferencia de mercancía originaria, por decir, digamos, raw material, materia bruta, digamos, el fenómeno del extractivismo. Así como ha habido este tipo de transferencia de la materia prima con la cual ellos elaboran, desarrollan en Europa. ¿Qué hay pues en Europa? Es tan chiquito además, ¿no? Poca extensión de tierra, etcétera, ¿no? Entonces, la materia prima sale del tercer mundo todito, ¿no? Y en el pensamiento creo que es algo así, algo similar. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, empecé a desarrollar ahí las hipótesis fuertes de Dussel y también las de este servidor, yo veía cómo te empezaban ahí a copiar para... A partir de nuestras hipótesis, hay muchos alumnos de tercer mundo que van a primer mundo a estudiar y van con problemas. O sea, en primer mundo, la academia de primer mundo no escoge como becario o como doctorando a cualquier alumno. Tiene que ser alguien que tenga algo que decir. Y eso, digamos, un poco de lo cual se alimentan y ellos lo trabajan porque ellos saben, no porque sean malos, que nosotros somos... Bueno, producimos materia prima, materia bruta, literatura, folclore, ¿no? Pero el pensamiento producen ellos, ¿no? Digamos, lo tienen así bien, la tecnología, digamos, producen ellos, ¿no? Entonces, ellos saben que nosotros no vamos a desarrollar la teoría, la ciencia, la filosofía. Y muchos de los nuestros van con esa conciencia, ¿no? Nosotros no, pues, ¿cómo? Entonces, ellos se apropian de todo eso y desarrollan lo que desarrollan. Y lo desarrollan mal, pero muy bien trabajado, muy bien elaborado, muy bien desarrollado, muy bien argumentado, por decir, ¿no? Entonces, cuando viene de este lado, ya viene, digamos, eurocentrizado, por decir, como dice Ramón Grosfogel, ¿no? Entonces, ya viene con la pretensión de dominio y nos trabajamos nosotros porque, bueno, está... Es como por decir, digamos, ¿no? La tecnología del celular y demás. Los metales son de tercer mundo, ¿no? Entonces, la tecnología la tienen ellos, la elaboran, la desarrollan y viene acá, ya bien desarrolladito, ¿no? Y parece de ellos nomás y no de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eso es lo último, lo superior. Pero ahí no aparece, desaparece por completo, digamos, el tipo de trabajo que han desarrollado nuestros pobres, ¿no? Entonces, con el pensamiento pasa algo similar. Entonces, yo dije, ¿no? Hay que saber a quién darle de comer. Hay que darle, en el caso nuestro, los nuestros a los nuestros. Porque es pensamiento de liberación. Cuando los nuestros damos a los de primer mundo, agarran eso y lo dan vuelta al revés, ¿no? Como con la teología de la liberación, en un capítulo que está en este libro, yo muestro cómo es que el neoliberalismo se apropia de las categorías de la teología de la liberación para hacer aparecer al modelo neoliberal como la respuesta al problema de la opción por el pobre. ¿No? Michael Camdesus, ahí, ¿no? Dice, si quieres optar por el pobre al empresario europeo, le dice, opta por el mercado neoliberal. Pero el lenguaje que está utilizando es la teología de la liberación, ¿no? Y algunos teólogos de la liberación, ahora lo puedo decir yo con nombre y apellido, como Gustavo Gutiérrez, van y forman a mucha gente. Y esa gente, pues, se apropia de nuestros conceptos y categorías y lo desarrollan en función de este tipo de investigaciones con este tipo de sentido, ¿no? Y, bueno, con la escuela de Frankfurt ha pasado algo así. Fidel Castro ha mostrado cómo es que, cómo se llama, el imperio se ha servido del pensamiento de adorno. Y ahora estamos viendo del pensamiento de Merkidus, para el problema del consumo y así sucesivamente, ¿no? Tienen esa capacidad de engullir todo esto, transformarlo y voltearlo en la perspectiva de sus intereses, ¿no? Por eso ya abandoné esa experiencia y decidí volver acá y hacer el doctorado acá en la facultad. La hipótesis en ese trabajo al cual se refiere el museo, es producto de, por eso digo, un diálogo con Quijano. El diálogo con Quijano es a partir de hipótesis que estamos trabajando desde la perspectiva de los pueblos originarios. ¿No? Entonces, ya no solamente con el pensamiento del primer mundo, sino también con los grandes intelectuales latinoamericanos y yo diálogo desde los pueblos originarios, incluyendo aquí con el doctor, ¿no? Entonces voy viendo cómo es que funciona, cómo es que no funciona. Entonces ahí descubrí yo el problema que él está enunciando, que lo toma de un pensador afrocaribeño, que en la década del 60 se escribe un chonchononote sobre raza y capital, ¿no? Y él muestra cómo es que el capitalismo es nada sin el concepto de raza o la racialización que ha producido el capitalismo, ¿no? Y él, como es afro, lo toma directamente con, digamos, la esclavitud afrocaribeña, por decirlo. Los esclavos que llegan a cualquier cantidad del África a las plantaciones caribeñas, ¿no? Y de ahí cómo el producto de ese tipo de exportación no solamente va a Norteamérica, sino también va a Europa. Pero eso había empezado previamente acá en este continente, ¿no? Es el problema del indígena. Entonces ahí, en mi opinión, Quijano no aterrizaba bien, entonces por eso yo intenté ver cómo es que se podía desarrollar. Porque no es nomás, lo que siempre digo, no es nomás tener la intención de querer desarrollar la hipótesis. Hay que tener categorías, ¿no? Si uno no tiene categorías, está difícil. Entonces, Quijano no es filósofo, ¿no? Es más, cientista social y, digamos, tiene sus reticencias con la filosofía, por decirlo. Entonces, como Semelman siempre decía en sus cursos, el cientista social latinoamericano con pretensión de revolución tiene que ser capaz de dialogar con la filosofía. Ser capaz de dialogar con la filosofía quiere decir que tiene que ser capaz de apropiarse de la forma de reflexividad filosófica para seguir desarrollando ciencia social. Si no hace eso, no desarrolla nada. Esa era su preocupación y por eso, digamos, él se puso a dialogar con muchos filósofos. Pero él tampoco era filósofo. O sea, tampoco podía ir más allá, digamos. Por eso yo decidí hacer el pasaje de la ciencia social a la filosofía. Y por eso siempre pongo en el currículo, ¿no? Estudié filosofía desde la licenciatura, o sea, desde cero. O sea, volví a empezar de nuevo desde cero, desde los griegos y así. Entonces, ahí, trabajando la filosofía y aquí en diálogo con el doctor y otra gente más, fui desarrollando la forma en la cual filosóficamente se puede pensar los problemas, no desde Europa, sino en este caso desde América Latina. Y, digamos, fundamentalmente desde los pueblos originarios. Porque en todos estos pensadores latinoamericanos, yo siempre veía una tematización desde principios del siglo XIX en adelante, o sea, cuando se fundaron los países latinoamericanos, por decirlo. Pero lo previo al siglo XIX quedaba borrado. Y ni qué decir lo previo al siglo XVI, quedaba completamente borrado. Como si no existiera, por decirlo. Y existe, pues. Entonces, de ahí, digamos, este intento de recuperar o de tomar, digamos, para la producción y o construcción de otro horizonte de sentido, la experiencia milenaria de los pueblos originarios como criterio para ver cómo se puede dar golpe de timón al tipo de futuro que viene imponiendo este primer mundo. Entonces, cuando uno le dé esa perspectiva, entonces, se puede dialogar en este caso con Aníbal Quijano. Lo que descubrí es lo que yo llamo ahí la acumulación pre-originaria. ¿No? Entonces, el doctor ahí tiene razón cuando dice, yo con él aprendí que no solamente aquí era la palabra, sino al origen de la palabra, en este caso, digamos, el tipo de palabra que utiliza Marx en los originales, Ursprung, ¿no? Este, acumulación, acumulación originaria. No dice primitiva, ¿no? Cuando traducen como primitiva, ya es eurocentrismo. Ya están en el marco histórico, en la filosofía de la historia, era modernocéntrica, en el sentido de que lo que es del pasado es primitivo. Eso quiere decir, ¿no? Y digamos, está superado todo eso. La acumulación primitiva. Es como si hubiese habido solamente una acumulación, hubiese sido primitiva. O sea, quedó en el principio, pero ya no hay, como se llama, más acumulación primitiva. Pero la palabra acumulación originaria sí permitía entender eso. Entonces, lo que yo digo en el libro, en el artículo ese, es que el tipo de acumulación que describe Marx, yo le llamo ahora la acumulación clásica, es el tipo de acumulación originaria que se dio en Inglaterra. Pues yo siempre digo, ¿no? Antes de que exista la relación o la contradicción trabajo-capital, ¿no? Antes de que exista eso, ¿no? O sea, decir, bueno, hay un tipo que tiene dinero, en este caso digamos capital como para poder comprar una mercancía especial llamada trabajo humano. ¿Cuál es la condición fundamental? Y esto Marx trabaja muy bien en los grondes, en lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, no es una, digamos, no hay capitalismo y va a haber capitalismo en el momento en el cual aparece por ahí un tipo que tiene dinero y aparece un tipo por ahí que es pobre y hacen un contrato y dicen, bueno, yo voy a trabajar mucho horas para ti, todo eso. No, no es así. Esa es una relación caída del cielo. Y Marx dice, eso se ha producido previamente, para que exista un tipo que no tenga la posibilidad, o mejor, que no tenga la posibilidad de poder elegir en qué trabajar, sino que se vea obligado a ofrecerse a sí mismo como si fuese prostituta, por ocho horas, ha habido algo previo, ¿no? O sea, ha habido un proceso sistemático de pauperización, de tal modo que pueda aparecer un tipo y dice, por favor, ¿no? O sea, explótame durante ocho horas, si no me voy a morir. Y eso lo ha producido sistemáticamente el capital. Entonces, a eso se llama acumulación originaria, ¿no? Antes de que haya acumulación en sí misma, lo que ahora está empezando a decir el doctor Dussel, capital uno, capital dos, capital tres, etcétera, etcétera. Entonces, yo decía, bueno, pero esto presupone de que en Inglaterra ya hay gente que tiene dinero. Entonces, cuando uno hace historia, ¿no? Hasta antes del siglo XVI, ¿no? Antes de que los españoles llegaran acá, ¿qué era Inglaterra? A ver, vayan a la historia. Eran miserables. Era la periferia de la periferia. O sea, porque Europa, ¿no? Todavía era periferia de Roma y de Grecia y del Imperio Bizantino, pero había que cruzar el Canal de la Mancha, ¿no? Y no existía la navegación de hoy. Entonces, era la periferia de la periferia. ¿Qué había, pues? Si no hubiese sido por la piratería, no hubiese sido gente que hubiese tenido aguitos de dinero gracias a lo cual se pudiese respetar algo. O sea, digamos, su momento constitutivo es el momento pirata. Ya está financiado, apoyado, digamos, por Ezequiel VIII y la reina, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bueno, pero uno sigue yendo atrás. ¿Y qué es aquello que está presupuesto? ¿Qué es aquello que está presupuesto? Es un señal Düssel. ¿Qué es aquello que está presupuesto? Y uno sigue yendo. Pero uno no va lógicamente como Hegel. Uno va materialmente hacia la historia como hace Marx y como hace Düssel, como hace Kinkielambra. Uno va a la historia. Bueno, ¿de dónde hay piratas? Pues hay piratas porque hay barcos que están cargadísimos de metal. ¿Y de dónde surgen esos barcos cargadísimos de metal? Vienen de estas tierras, ¿no? Del Caribe que están yendo para allá. Y bueno, ¿de dónde aparecen esos barcos cargados de metal del Caribe? Entonces hay que ir, ¿no es cierto?, a Zacatecas, Huancabelica y al Cerro de Potosí. ¿No? Entonces uno va, ¿no es cierto?, de ocultamiento tras ocultamiento y así sucesivamente. Va develando poco a poco, haciendo una fenomenología de la vida real, como dice Franz Kinkielambra, más allá de la fenomenología del espíritu de la modernidad de Hegel. Entonces hay que hemos descubierto. Entonces esto que está explicado acá en el articulito este, ¿no? Pero la hipótesis es más dura ahora, se la voy a soltar. Para que sea posible la acumulación preoriginaria. ¿No? Lo que fue necesario es que, es un poco lo que yo digo, ¿no? Cuando llegan a estas tierras los españoles, ¿cuánto de capital tienen? Cero capital. No, no tienen unos centavos. Es más, han llegado con deudas, ¿no? Porque han, que a las reinas se han prestado dinero para ni siquiera comprar carabelas nuevas, sino de segunda mano, ¿no? Del sistema de navegación, ¿cómo se llama? Árabe. ¿No? Llegan con cero capital. Pero desesperados de conseguir dinero para pagar las deudas de este tipo de misiones. ¿No? Y se encuentran con pueblos. Con culturas y civilizaciones. ¿No? Gran cantidad de riqueza. Es más, oro, ¿no? De ahí, digamos, el dorado, ¿no? El mito del dorado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí surge la discusión, la contradicción. ¿Qué hacemos? La única forma, o sea, no había de otra. No tenían dinero. Como para decir, señores originarios de las tierras de México, ¿no? Por favor, podrían trabajarnos o prestarnos su trabajo a crédito para que nosotros cuando vayamos a España, volvamos, les podamos pagar a ustedes. No, no, no existía eso. Entonces, era, os robamos, os robamos. Y para poder robar, teníamos que esclavizar a la gente. Pero, ¿cuál es el argumento? Y ahí surge Ginés de Sepúlveda. ¿No? O sea, el argumento. Y no se construye de la noche a la mañana. No porque, siempre digo, no por casualidad Ginés de Sepúlveda es el traductor oficial en Salamanca de Aristóteles. Él tiene ese tipo de marco categorial. Con ese tipo de marco categorial construye la fundamentación, justificación filosófica, racional, para decir, ¿por qué es que nosotros no somos seres humanos? Para degradarnos la condición de animales. Entonces, ¿a qué animal o a qué persona se le ocurre decirle, a mi caballo tengo que pagarle 10 dólares la hora porque ha trabajado? A nadie, porque es animal. Entonces, tú tienes que convertir en animales. ¿No es cierto? Entonces, cuando nos convierten en animales, entonces ya no tiene sentido pagarnos. Entonces, un poco lo que dice Dussel, entonces, agarran las formas de trabajo. El Mitimae, es el que trabaja en la MITA, es el que presta un servicio comunitario de la comunidad a Cusco y a Quito para que el Estado Inca garantice la seguridad y la reproducción de la vida de la comunidad. Es un toma y daca. No, es decir, yo te confío, tú me confías. Eso quiere decir, entonces, se hace un tipo de trabajo comunitario a servicio de la comunidad. Lo que no tiene la comunidad, por decir, en una comunidad se produce maíz y frijol y etcétera, etcétera, pero no se produce ropa. En otras comunidades sí se produce ropa, telas, todo eso. Entonces, el intercambio, eso garantiza el Estado. Y para que se garantice eso, entonces, se hace este tipo de prestación. Entonces, es una institución, ¿no es cierto?, comunitaria, originaria, de la cual se apropia el reino de España para desarrollar este tipo de exportación. Entonces, hay que degradar la vida y el trabajo vivo del trabajador a la condición de animal para que vaya o para que se pueda extraer eso de modo totalmente gratuito. O sea, no es un tiempo que se le está robando al, un tiempo de trabajo que se le está robando al trabajador. Es su vida, literal, ¿no? Entonces, van a trabajar desde los 18 años, 20, hasta los 40 años, ¿no? De 100 que van a la mitad, volverán 5, 10. El resto se ha muerto en la mitad, así de simple. Se ha muerto en la mitad, ¿no? O sea, en las minas, porque lo que les interesaba a los españoles era oro y plata. Otra cosa no les interesaba. Bueno. ¿Para qué suceda eso? ¿Qué tuvo que haber sucedido? Esta es la hipótesis. ¿No? Y tiene que ver con lo que se concibe o no como naturaleza. ¿No? Desde Alaska hasta la Patagonia, hasta la Tierra del Fuego, hasta la Tierra de los Célcanos. Para todos los originarios de estas tierras, la naturaleza no es naturaleza, es madre. ¿No? Y cuando digo madre, es literal madre. O sea, los varones piensan, bueno, todos piensan en su madrecita. Eso es. ¿No? Eso es, madre es. ¿No? ¿No? Entonces, para extraer algo a la madre, hay que pedirle. Y la forma de pedirle, ahí dicen, es la traducción, ¿no? Hay que pagarle, dicen. A la Pachamama hay que pagarle. Pero pagarle quiere decir, hay que darle de comer. O sea, hay que retribuirle. Como tiene vida, hay que darle de comer. No, cuando le pides permiso y le das de comer, ella te retribuye. Si no haces eso, tu relación con ella, no solamente que no es sagrada, no es de respeto. Es violenta. Pero como es con la madre, es violación. Entonces, cuando vienen los españoles y obligan a los originarios de estas tierras a que sin pedir permiso a la madre naturaleza, vayan y le extraigan sistemáticamente toda su riqueza, están obligando a los originarios de estas tierras a violar todos los días a la madre. Que es el modo fundante, gracias al cual se constituye a la naturaleza como objeto. Se la tiene que objetualizar. Antes de eso, y hasta en la discusión con el romanticismo, mediados del siglo XVIII, el siglo XIX, todavía sigue la discusión, es o no la naturaleza sujeta. O sea, no fue de la noche a la mañana. Hasta la década del XX y XX, XXX, todavía se sigue discutiendo en términos románticos acerca de si la naturaleza es o no objeto. Después de la Junta de la Guerra Mundial, para todos nosotros es sentido común que la naturaleza es objeto. ¿Qué quiere decir esto? Antes yo decía, para ser moderno, búscate a quien dominar. Ahora sería, si quieres ser moderno, el mexicano sería, tienes que chingar a tu madre. El primer hijo de su chingada es el moderno. ¿Qué tal? Se es fuerte, se es fuerte. Y por eso, dice Marx, la mercancía llega al mercado chorreando sangre, no solamente del trabajador, sino también de la madre naturaleza. ¿Qué les parece? Si la hipótesis ahora es más radical todavía. ¿No? Ahora sí, Quijano, se me cayó completamente. Porque todavía él sigue siendo moderno. ¿No? Dice Cinquelam, el tomo uno del capital termina en el capítulo 23, lógicamente hablando, porque es un todo arquitectónica y lógicamente muy bien construido. ¿No? Y dice, cuando dice eso, Cinquelam está diciendo, por eso es que al final del capítulo 23 termina con una cita de Horacio. ¿No? Y la cita Marx en latín. ¿No? Y todos los traductores hacen la cita, digo, hacen la traducción de la cita del latín a las lenguas romances. Y ninguno traduce como está en el latín. Entonces dice Cinquelam, yo lo voy a traducir. Y dice, ¿no? La traducción es, ¿no? Un destino terrible y fatal a sola a Roma. ¿No? Que es el asesinato del hermano. Eso dice la cita. Y Cinquelam dice, ¿no? Marx hace esta cita para decir que un destino fatal y terrible azota al capitalismo. Que es el asesinato del hermano. En este caso, del trabajador. ¿No? O sea, dice, todo un sistema de dominación está fundado en última instancia en un asesinato fundante. El asesinato fundante de la modernidad, ¿no es cierto? Consiste en, hay que, bueno, necesita asesinar el trabajo vivo del ser humano como trabajador. Necesita sacrificarlo al capital. Entonces, ahora decimos, ¿no es cierto? En la perspectiva que estamos trabajando. A ver, el sindicato no tiene que... Bueno, ya está bien. Que termino con esto. El momento fundante del capitalismo es el asesinato del hermano. El momento fundante de la modernidad es la violación de la madre. Por eso es que nosotros decimos, ahora, criticar al capitalismo ya es cuestión de sentido común. Ya no es necesario ser revolucionario o marxista, por decir, para estar en contra del capital. Ahora, la crítica radical es la crítica de la modernidad. Y este librito ha sido premiado, y lo han dicho mucha gente, ¿no? Porque es la primera crítica sistemática a la modernidad. Entonces, ahora, Ducel, esto lo ha dicho. En todos estos autores que él ha nombrado, aparece como nombrado, pero nunca desarrollado de modo sistemático. Esta es la primera vez que estamos desarrollando de modo sistemático. Y por eso nosotros decimos ahora, ¿para qué ha servido la discusión esta entre el joven Marx y el viejo Marx? Para sacar a Marx de las facultades de filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente el más joven hace filosofía y el más viejo hace ciencia. Entonces, si Marx hace ciencia, pues hay que ser ciencia y no filosofía. Entonces, Marx ha sido sacado de las facultades de filosofía. ¿Qué ha pasado cuando Marx es sacado de las facultades de filosofía? Se pierde el marco categorial que Marx sigue desarrollando para hacer una crítica, ya no solamente del capitalismo, sino también de la modernidad. Cuando se pierde la crítica de la modernidad, la crítica que se le hace al capitalismo ahora es ingenua. Por eso nuestros gobiernos de izquierda siguen desarrollando extractivismo, siguen haciendo negocios con el gran capital transnacional y no se hacen muchos problemas, porque están atrapados al interior del marco categorial del pensamiento moderno. De ahí no pueden salir, hay que salir de eso. Y por eso decía alguien, ¿no? Ahora podemos decir, habemos filosofía de la liberación, porque no se terminó con Düsseldorf, la cosa sigue, porque la crítica sigue, no solamente con el capitalismo, ahora también con la modernidad. Ese es el sentido de esta crítica, lo por el que ha sido premiado, me siento honrado de que Düsseldorf me se lea, y que, bueno, algunos compañeros nos sigan acompañando en el asojo de las hipótesis, y que vayamos continuando la tarea crítica. Gracias. Gracias. ¿Está de la librería Gandhi? Ok. Ahí está. Sí, acá. Gracias. 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 Gracias.